Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubren un santuario con rituales nunca observados dentro de un templo egipcio. Las excavaciones realizadas por el equipo de investigación del Sikait Project, dirigido por el profesor Joan Uye Guzmán del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona y con financiación de la Fundación Palarc, han permitido identificar este pequeño templo de tradición egipcia. Y lo bueno es que estos hallazgos amplían nuestro conocimiento sobre los Blemios, un antiguo pueblo inicialmente nómada que también habitó el desierto arábigo egipcio a finales del Imperio Romano. Extraordinario hallazgo de unos arqueólogos en Cuenca Los trabajos de investigación desarrollados en Ucles, en Cuenca, por tres profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, han sacado a la luz un yacimiento almorávide de los siglos XI y XII en un gran estado de conservación. Los trabajos se han llevado a cabo en el Cerro de la Defensa de Ucles, donde los investigadores han localizado un asentamiento de extraordinario interés, como es la presencia de un barrio o ciudad anexa de cronología de época almorávide, una ciudad que se extiende a lo largo de unas nueve hectáreas en el costado oeste de la población actual. En este asentamiento, que no ha sido alterado por culturas posteriores, se ha documentado la presencia de una fortaleza coronando la elevación, formada por un recinto interno, un muro perimetral y dos o tres torres de flanqueo. Y en la parte más elevada de la fortaleza, entre los derrumbes de la misma, se han localizado algunos enterramientos de rito cristiano, que van a ser estudiados a partir de este momento. Además, al norte de esta fortificación, se documenta un edificio de planta rectangular, parcialmente delimitada, que por los materiales que aporta, es de la misma cronología. Extraordinario Nueva expedición arqueológica para conocer a los primeros pobladores del Valle Central de Chile En septiembre, un equipo internacional, codirigido por Carlos Tornero, que es investigador del IFES cerca, y por Rafael Labarca, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con la financiación de la Fundación Palarc, está llevando a cabo la segunda campaña de excavaciones y también de prospecciones arqueológicas en la zona del antiguo lago Tahuatahua, en el sur de Santiago de Chile. Una campaña que tiene como objetivo poner luz a un tema primordial del panorama internacional, que no es otro de que América es el último continente en ser poblado por el Homo sapiens, y si bien existe un consenso entre la comunidad científica internacional, que este poblamiento se produjo a través del Estrecho de Bering en Asia, no hay certeza respecto al momento en que esto ocurrió. Pues bien, sobre esta cuestión fundamental, las posturas varían según aquellos que indican que el poblamiento se produjo antes de los 18.000 a.C. y los que consideran que se produjo posteriormente. Y los trabajos que se llevan a cabo en Chile han aportado información relevante al respecto a partir de la presencia de yacimientos como el de Monteverde o Pilauk, con dataciones que podrían aproximarse a estos 18.000 a.C. Málaga se reencuentra con la superciudad fenicia que habitó un millar de personas. El Cerro del Villar es una joya arqueológica del mundo fenicio sin parangón en la provincia de Málaga, y además es uno entre muy pocos de toda la península. Y pese a su potencial, fue ignorado durante décadas, pero ahora una ambiciosa campaña impulsada por la Universidad de Málaga ha permitido a un equipo multidisciplinar de unos 40 especialistas estudiar en extensión durante cuatro semanas un nuevo sector del yacimiento. Y la labor realizada ha permitido corroborar las hipótesis de partida que se pusieron sobre la mesa antes de arrancar las tareas. Y es que se han descubierto estructuras en buen estado de conservación y bastante accesibles, que son unos restos de muros fenicios construidos con piedra, mampostería y barro que definen habitaciones de distintos edificios. Por cierto, desde hace décadas se maneja la hipótesis de que el origen de Málaga, como urbe en sí, tiene en el Cerro del Villar su punto de origen. Interesantísimo. Un yacimiento tartésico revela su riqueza arquitectónica El yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo de Badajoz, es considerado como el mayor hallazgo arqueológico del último decenio en España. Y ahora, el Instituto Arqueológico de Mérida, han concluido el proyecto de I más D más I sobre este yacimiento, con una campaña de excavación que revela la importancia del enclave, su riqueza arquitectónica y la necesidad de mantener una continuidad en los trabajos. Y es que se ha finalizado la ejecución de los trabajos programados aportando datos reveladores que determinan la categoría del yacimiento como un asentamiento único en el Valle Medio del Guadiana, en la fase final de la cronología tartésica, datada en el siglo V a.C. Las campañas de excavación realizadas han permitido exhumar parte de un edificio de dos plantas, compuesto por un vestíbulo que da paso a varias estancias y un patio al que se accede por una escalinata monumental. Y sobre el pavimento del patio se han registrado más de 50 animales sacrificados, entre los que destacan especialmente los equidos. Algo que es espectacular. Una investigación os enseña cómo fue la vida de los neandertales. Un artículo que se ha publicado en Scientific Reports ha permitido conocer qué actividades realizó un mismo grupo de neandertales arrojando luz sobre su comportamiento espacial, es decir, su actividad en torno al fuego y también sobre las actividades realizadas como, por ejemplo, la talla lítica y la carnicería de partes appendiculares de un solo ciervo. Y es que, hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre neandertales se aproximaban a sus materiales desde la unidad estratigráfica formada durante cientos o miles de años, lo que genera una visión mezclada y homogénea de su comportamiento. Pero ahora, gracias al trabajo realizado en El Sal y en el abrig del Pastor, dos yacimientos neandertales ubicados en la localidad de Alcoy, en España, un equipo liderado por profesorado de la Universidad de La Laguna, han desarrollado una línea de investigación que combina la disección de palimpsesto con una arqueología microscópica y molecular de alta resolución, tecnología punta. Y todo esto para conocer más la escala temporal y espacial de la actividad humana en el paleolítico, uno de los retos más difíciles que enfrenta actualmente la arqueología prehistórica. Y si el equipo puede continuar con este enfoque, con este cambio de paradigma y en alta resolución, tendremos una reconstrucción más cercana de las realidades humanas en el pasado, un importante resultado que representa, probablemente, la foto más cercana que tenemos de un grupo neandertal y su vida diaria. Espectacular. Svante Pavo gana el Nobel por desvelar la genética de humanos extintos Pues sí, el biólogo sueco Svante Pavo ha ganado el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extintos y la evolución humana. Pavo, que dirige el departamento de genética del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania, ha sido galardonado por su trabajo para rescatar ADN de fósiles humanos, algo que ha sido esencial para conocer el genoma de especies extintas conocidas como los neandertales y desvelar la existencia de otras nuevas como los denisovanos y confirmar que los homo sapiens también tuvieron sexo e hijos con esas otras especies hace miles de años. Algo que fue brutal y rompedor en su época. Además, el trascendental trabajo de Pavo ha dado lugar a una nueva disciplina científica, la paleogenómica. El investigador, en los años 80 del siglo pasado, dejó su carrera como investigador de virus y se sumergió en una obsesión, extraer ADN de una momia. Aunque ese primer intento fue un fracaso reconocido por el propio científico, pues las muestras estaban contaminadas, sentó las bases del resto de su carrera y en 2010 publicó el genoma completo de los neandertales, un trabajo que demostró que tenían la capacidad de hablar y que también desveló que los homo sapiens tuvieron hijos con los neandertales de forma recurrente hace decenas de miles de años. Un premio bien merecido. Los primeros neandertales de Atapuerca ocuparon la Galería de las Estatuas hace 115.000 años. El último trabajo publicado por el equipo de investigación del yacimiento de Atapuerca propone una edad bastante antigua para este yacimiento, confirmando la edad del Pleistoceno superior en la Galería de las Estatuas, algo que lo convierte en uno de los yacimientos neandertales más antiguos de la península ibérica. Además, de ser el primer yacimiento con fósiles neandertales dentro de las cuevas de la Sierra de Atapuerca. Para realizar el estudio, se utilizaron siete dientes fósiles de animal y el objetivo principal era obtener las primeras edades aplicando el método de ESR combinado con las series de uranio. La combinación de estos dos métodos radiométricos les permitió conocer la fecha de la muerte del animal. Es decir, los restos de una cena neandertal nos permite conocer su historia en el presente después de 115.000 años. Increíble. Hallada la Pompeya prehistórica de Nápoles Está claro que la mención del Monte Vesuvio conduce al recuerdo de un momento muy concreto y dramático, cuando en el año 79 d.C. el volcán entró en erupción y sepultó bajo la ceniza las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Pero está claro que la montaña volcánica no liberó toda su furia por primera vez en la antigüedad, se había formado miles de años antes y ahora también se sabe que, como con Pompeya y Herculano, arrasó por completo asentamientos anteriores. Pues bien, un equipo de arqueólogos italianos han hallado en el municipio de Afragola, al norte de Nápoles, durante las horas de construcción de una línea de tren de alta velocidad, un yacimiento de principios de la Edad del Bronce excepcionalmente conservado, que fue engullido por casi un metro de ceniza, lodo y sedimentos aluviales durante una erupción que se produjo hacia el 2000 a.C. Pero aquí, por suerte, les dio tiempo a los habitantes a huir de la lava, porque hasta el momento no se han documentado restos humanos, aunque sí de animales como vacas, cabras y cerdos. Tremendo. 3. Elevan a 300.000 años la antigüedad del yacimiento prehistórico de Matalascañas En junio de 2020, en la playa de Matalascañas, en Almonte, en Huelva, se localizaron las pisadas más antiguas del Pleistoceno Superior en todo el mundo. Pues bien, las últimas investigaciones han aumentado la antigüedad del mismo a casi 300.000 años. Esta nueva data, la primera situada a su origen en unos 106.000 años, hace que todo cambie con respecto a la lectura de los datos obtenidos, ya que podría no tratarse de huellas de neandertales, como se pensó en un principio, sino de homínidos pre-neandertales. Y lo que está claro es que estamos ante un yacimiento único, porque apenas hay cuatro más en el mundo y estos tienen muy pocas pisadas, mientras que el de Matalascañas tiene una gran variedad, algo que permite a los investigadores reconstruir el ambiente, su actividad, la composición del grupo, la edad de los individuos que la formaban y un largo etcétera que les aportará mucha información sobre la época en cuestión. ¡Espectacular! Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalarc.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.